¿Qué pasa con los malos hábitos? No está dando la importancia como tal o el reconocimiento de que es una enfermedad crónica que además no tiene cura, pero a corto plazo, sino que a largo plazo, acumulando o revirtiendo los malos hábitos, podemos recuperar nuestra salud. ¿Qué pasa con los malos hábitos? Lo que más impacta es mejorar la calidad de los alimentos, esto es comer suficientes frutas y verduras, tres raciones de verduras y dos de frutas mínimo al día. Lo ideal son nueve raciones y el dejar por completo todo lo procesado o consumir lo mínimo necesario. Eso sería en cuanto a la alimentación, pero también hay que cuidar el ejercicio. Se recomienda que hagamos cinco horas de ejercicio a la semana si queremos quemar la grasa. En los niños hay que hacer cinco horas a la semana de actividad física y en los que queramos mantener nuestro peso dos horas y media a la semana de ejercicio. Por otro lado, también está algo muy importante que es respetar el ritmo biológico de nuestras actividades y eso básicamente sería el comer a nuestras horas, siempre llevar un horario. Se recomienda que estemos desayunando en las primeras dos horas que nos levantemos, que comamos antes de las tres de la tarde y que cenamos antes de las ocho de la noche, lo cual pues en esta ciudad es muy difícil que se haga. Y algo también básico es que podamos dormir antes de las diez de la noche para que el cuerpo realmente se pueda reconstituir a través del sueño. Y mucha gente, aparte de que duerme muy tarde, en otras ocasiones aunque sí logre dormir a las diez de la noche, su sueño no es de calidad, por lo tanto no es reparador o duermen con luces. Y también cualquier tipo de luz durante el sueño no nos permite recuperarnos al 100%.